en este vídeo verás las obleas más viejitas pero deliciosas de cundinamarca conocerás la capital religiosa y cultural de cundinamarca y los tres milagros más relevantes para nosotros en la biblia sobre jesús hoy acarriamos hoy nos echaron en la silla de atrás como nos ha tocado improvisar entonces hoy no vamos a acarrear hoy vamos a automoviliar vamos a ir hoy a el municipio de bojaca vamos saliendo aquí por la autopista sur y cogimos por los lados de mundo nido para salir a la variante que nos va a llevar mosquera madrid bojaca luego mosquera no se sale por la 13 no mejor también te puedes dar a que salir aquí por un mundo nido hacia la mano derecha queda el peaje que vamos a pasar el que viene de modelo anterior peaje mundo nido hacia mosquera aquí vamos a pasar el tiquete para no volver a pagar el peaje que no le pase a la colombiana de pagar doble peaje usted paga el peaje y atrás del mundo nido y acá vuelve y llega a otro peaje pero no lo tiene que pagar sólo pasa el tiquete listo aquí vamos a presentar el tiquete para que no nos cobren el anterior peaje y listo sólo se paga un peaje para que no nos cobren no nos cobren el actual peaje porque pagamos el anterior a bueno que peen llegamos a ompleas y yenica famosas desde 1900 esto es una tremenda tradición acá en madrid ubicado en la calle séptima número 414 en madrid cundinamarca fue fundado en 1900 y su nombre es en honor a la finca donde inicialmente funcionaba luego de 50 años se trasladaron directamente al pueblo donde conservan la estructura original venden todo tipo de postres pero su especialidad son las sobleas la de la pido con toda viene dulce de guayaba a mí no me gusta que viene dulce de guayaba que es bocadillo entonces yo lo pedí con cinco sabores miren miren la crema la textura de las hojas de las hojas de bolega leche asada leche asada perdón asada muy suavecita, deliciosa, está muy rica si ustedes son empalagosos, o sea si no les gusta tanto el dulce traigas en una botellita de agua, un vasito con agua, porque si no se lo pueden perder está con todo, un precio de 6800, que la que tuvo mi esposa, de 6200 porque si no le echaron jalea de guayaba, en poca palabra, bocadillo y todos los dulces que quieran, si no les gustan las oleas también hay como podieron ver todo lo que ustedes quieran en cuanto a postres, si vienen a madrid parada obligatoria aquí disfrutando un rico y delicioso masato de arroz este es el lugar donde dejamos dos carros, el parqueadero, es un parqueadero extremadamente grande y llegamos al municipio de bohacá bohacá es uno de los 116 municipios que tiene colombia entonces llegamos a la plaza principal de bohacá y uno siempre de niño viene y dice, yo tengo una foto, yo tengo una foto en un caballo ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió pegando a tal la larito que en todas parte se oyó y quieren venir y comer un buen plato mojarra rellena con mariscos al horno por 19 minutos vinimos al restaurante y pescadería donde Juancho donde quien? donde Juancho a como? el se comio la mojarra deliciosa la verdad que delicia de mojarra rellena de mariscos al horno y verdaderamente es de mariscos al horno muy rico mi bagre el bagre al horno lo probé yo viene sazonado con romero, oréanos y también la pechuga en salsa de mariscos también deliciosa osea probamos eso y super rico muy rica la promoción el bagre se salió un poco más costosito 38 mil si 38 mil si quieren venir y comprar un plato económico pueden venir por los 19 mil pesos y es un plato muy muy rico queda de vuelta a Bogotá o como entrando al pueblo osea no queda directamente en el pueblo queda en toda la carretera más o menos a un kilómetro del pueblo sobre todo a la carretera en Bojaca nos salió como muy bien con los restaurantes pero créanme que hoy las veces que hemos venido la verdad si hoy estuvo muy 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 bueno a mi costado el santuario de Nuestra Señora de la Salud la gente está saliendo de misa porque la misa fue a las 3 y media y cuenta la historia que en Bogotá llegó un señor que se llamaba José Pérez y él se casa allá con una mujer oriunda de Bojaca que era hacendada aquí se vinieron a vivir acá a esa hacienda y él era muy devoto a la Virgen entonces solicitó en España porque el señor era de Granada España a sus familiares que le enviaran un cuadro de la Virgen acá a Colombia le envían el cuadro y él lo instaura inicialmente en la capilla de su casa de su hacienda cuando ya José vio que Pérez será que o sea que iba a morir lo donó a la iglesia en 1757 este cuadro también se conoce como la Virgen de Tránsito entonces lo que hacen acá en Colombia es que cuando se adquiere un nuevo carro se viene a bendecir a Bojaca sale el sacerdote con el agua bendita y en los parqueaderos bendice los carros que son la nueva adquisición de cada ciudadano Bojaca está ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Bogotá es también conocida como la capital cultural y religiosa de Cundinamarca y ya que estamos aquí en Bojaca vamos a decir 3 milagros de Jesús según la Biblia el primero uno de los más conocidos fue cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán siempre se tenía como costumbre servir el mejor vino al principio y no para el final en este caso Jesús convirtió el vino fue al final y fue así como comenzó su ministerio a los 30 años como segundo milagro de todos los que hizo Jesús les vamos a nombrar el caminar sobre el agua Jesús hace el milagro de la multiplicación de los pares y los peces alimenta 5 mil personas y esa misma noche le dice a sus discípulos pasen a la siguiente orilla vayan en la barca que yo voy a ir a orar Jesús se va a orar ellos se suben a la barca empiezan las tempestades empiezan a ver a asustarse porque ya se levantan las olas y eso de las 3 de la madrugada es cuando Jesús se aparece caminando sobre el agua ellos dicen es un fantasma y Jesús les dice soy yo en ese momento Pedro le dice si eres tú señor pídeme que yo vaya al agua Pedro se baja por el costado empieza a caminar Pedro alcanza a caminar sobre el agua y ahí se cae entonces Jesús lo levanta y le dice vea hermano usted no tiene tan poquita fe por qué no creyó en mí Pedro se avergüenza se suben a la barca y tan pronto Jesús se sube las olas se calman y ahí es cuando los discípulos dicen verdaderamente este es el hijo de Dios y llegamos al tercer milagro el milagro de los amigos resulta que había tres hermanos que eran María, Marta y Lázaro y ellos eran amigos de Jesús Lázaro muere y le llega la noticia a Jesús y Jesús no hizo nada en el momento y él le dijo esto va a ser para gloria de Dios dos días después Jesús se traslada a Betania que era donde estaba Lázaro se encuentra con Marta y Marta le dice ya para qué si ya lleva cuatro días de muerto ya para qué vino luego se encuentra con María porque María escucha que llegó Jesús y le dice unas palabras similares ya Jesús murió lleva cuatro días pero Jesús se conmueve tanto con sus amigos pese a saber que iba a ser un milagro y lloró Juan 11 35 que es el versículo más corto de la Biblia después le dice Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y le dice a Lázaro a grito entero Lázaro levántate se levanta Lázaro resucita y sale con vendas en la cabeza en las manos y en los pies es un milagro hermoso porque como les digo a pesar de que Jesús sabía lo que iba a pasar lloró con sus amigos no por la muerte de Lázaro sino porque se conmovió con su dolor lo que nos demuestra que Jesús no es ajeno a nuestras pruebas no es ajeno a nuestro dolor Jesús se conmueve con lo que vivimos y con lo que pasamos así que si tienes algún problema ve a su presencia él sabe que a pesar de que él tiene el control él se va a conmover contigo llegamos a la infaltable plaza de todo pueblo recuerden que es capital cultural por lo que tiene muchísima historia, reliquias, pesanías el parque de juegos porque pueblo que se respete tiene parque ¿o no? no acá en Oaxaca si encuentras juegos de diversiones como las estás viendo la ruleta, karts en el parque mandarina 33 mil por dos personas y te dejan dar cuatro vueltas cada vez que vengan a Oaxaca después de la plaza encuentran el parque temático de Oaxaca es muy divertido ahí si hemos montado en otras ocasiones y es muy chévere esperamos que les haya gustado este vídeo la capital ¿qué es? ah, religiosa y cultural de Cundinamarca casi que no me lo aprendo ya saben suscríbanse, síganos, comenten, compartan que todo eso nos ayuda a que podamos conocer más lugares de Colombia y del mundo a través de nuestro canal Acarreando suscríbete para más huellas a través de nuestro canal